Estamos recibiendo a todos los ingresantes de las carreras de Ciencias de la Salud para darles la bienvenida, con la fiesta que lo merece, darles la introducción a lo que va a ser un hermoso recorrido en su formación profesional. Y bueno, ya estamos acá para la bienvenida a los ingresantes del año 2022. Tenemos más de 2.000 ingresantes este año, así que estamos muy contentos por la convocatoria que tenemos hoy. Y nada, las expectativas se generan una calidad bienvenida para todos, generar una dinámica y establecer algún vínculo con los chicos que los impulse y les genere las ganas de seguir continuando con esto. Vine acá a La Lleuja a estudiar Medicina. Tengo las expectativas muy altas y espero quedar y poder tener un buen año para seguir adelante. Toda mi familia es de la llama de enfermería y yo trato de apuntar un poquito más alto a Medicina. Y me gustaría ser igual que todos mis tíos y tías y hasta mi madre, que mi madre es enfermera en el pueblo donde vivo yo. A partir de este 2022, el cursado vamos a priorizar la presencialidad, que es una instancia muy importante en las carreras de Ciencias de la Salud. Va a ser paulatino, progresivo, con la presencia cuidada, con todos los protocolos de salud. Pero en donde nuestros estudiantes no solo van a volver a las aulas, sino también vamos a empezar a reincorporarnos en los espacios de práctica, tanto en hospitales, en centros primarios, en institutos y demás.